Gracias Magallita, y por favor, con aplausos recibamos a este grupo que desde Ambato viene a celebrar la independencia de nuestro país, Los Ponys con nosotros. Chicos, muy buenos días y bienvenidos. Jorge Burgos, su líder, ¿cómo estás? Gracias, la bienvenida. Un saludo muy especial de quienes conformamos Los Ponys Internacional. Un saludo para toda la gente que nos ve a través de RTS Club de la Mañana. Gracias por la invitación. Jorge, el tema del día de hoy, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, este tema estamos dando, qué decir, en todo el Ecuador, porque es un problema de amor, lo estamos cantando. Es un problema, pero lo estamos cantando al amor. Para todas esas niñas que, usted sabe, un poquito de cariño. Claro. Bueno, le estamos cantando ahora este... ¡Los Ponys con nosotros! ¡Los Ponys con nosotros! ¡Los Ponys con nosotros! Quiero matar un dolor A quien amo, no me quieren dar su amor Quien me ama, no la quiero sentir Quien me ama, no la quiero Quien yo amo, no me quieren dar su amor Al pasar el tiempo, la que no te va a dar te extraña La que te pierde, y luego te necesita Así es mi vida Como has hecho para gustarme tanto Y quiero regresar el tiempo, para no conocerte Consciéndete que al día, cambiaste mi vida Con un vaso de licor, quiero matar un dolor A quien amo, no me quieren dar su amor Quien me ama, no la quiero sentir Quien me ama, no la quiero Quien yo amo, no me quieren dar su amor Quien me ama, no la quiero Quien yo amo, no me quieren dar su amor A mi amor, ¿sabes contar? Entonces ya no cuentes conmigo ¿Ok? ¡Lino, lindo!